Que es justamente un GTPH de Hades de Destripando la Historia, que madre mía, KW deberías tener mejores títulos, brother, porque es que son títulos muy secos, wey. Pero bueno, tus pubs, lo poco que he visto, están buenos. O sea, buenos, mejorables, pero buenos. Me han recomendado mucho este, así que, ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video y justamente ahora vamos a ver Hades Destripando la Historia de parte de KW. Que nunca supe cómo te llamaba, creo que es Kevin, wey. La verdad es que no lo sé, eres el Kevin. La W no sé que sea, William Wallace, no tengo ni idea. Pero bueno, espero que les vaya a gustar el video. El original va a estar ahí abajo en la línea de la primera línea de la descripción. Y sin nada más que decir, vamos a darle. Ok, el Central Mix de KW no está mal. Es como raro, porque le da igual qué tipo sea. Me refiero, miren. Porque suena bien, pero a la vez es como raro. ¿Y qué hace la única diferente de Britney que la doy? Bridgie, Bridget. No me hago como chingado, sigue. Ok. Ok, las repeticiones. Ok, las repeticiones. Entenderé esta mierda, porque fue muy rápido, wey. Le quedó bien. La referencia de Comic Comino viene del coso de Capdani de este video con Tony Comino que ya está borrado. Pero bueno. Muy loco, loco. Fueron enamorados por los perros. Muy argentinizado, wey. El Central Mix es mejorable y los chistes no quedan bien. ¿Sabes qué está bueno esto? Lo entiendo. La mano es de uva. Ojo, vale. Esto está bueno. Vale, vale. No. No. Esto me compró, wey. Esto me compró. Porque pausa de un momento a otro. En plan... Ok. Santiago Viller, muchas gracias por hacerte miembro, te lo voy a tener que cortar después. O no. Os hace una panca con sus hermanos. Sos. En su reino de Hidurgo controla todo. Mola mucho así que sale poco. Tiene parmo dinero. Tiene Superman. Tiene río propio y un barquero. Muy soso. Está buscando la reina. No. La reina es... No. No. WTF? Se fija en su corona y la agarra. Es como de qué tristeza, brother. Aguante el demente, brother. Boca y River, ahí. Emiliano, muchas gracias por hacerte miembro, brother. Ya pudiste poner la F bien ahí. Puerto, ¿a este tipo de dónde viene? ¿O este anime? No, esta es la parodia de Another. La parche, digo. Y boquita. Confundí los esquíos de cosas. ¡Uh, referencia! Referencia, referencia. Espérate. ¿Por qué referencia? Atentos, espérate. ¿Vale? Vale, es de aquí. Ahí está, mira. Thanos. Muy buena esa, güey. La referencia que... Lo peor es que... Era obvia, güey. O sea, ¿entienden? Era obvia la referencia y el señor Freddinson no la puso en referencias para Hades. Era obvia la referencia. El momento, pero han donado a Freddy. Gracias, Santiago Avila. Se agradece un montón por los 10 argentinos, brother. Pero le dieron dos. ¡No, no, no, no! Dos agentes se infiltraron. Los tripados les guiaron. Y nunca le dejaron encadenados. ¡Oh, oh, oh! Nunca aparece. Nunca te lo llevas. Pero este no se mueve. Vale, esta parte creo que es la mejor del pub hablando de coherencia. Nunca aparece. Acá te lo llevas. Pero este no se mueve. Pero bueno. El más temido. En realidad te lo irá con mi noca. Doble. No sé. No sé. Es un poco traumante, güey. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Esto fue muy raro. Ya me quedé pobre. No te preocupes, bro. Vaya la pena. Bueno, a ver. Está bueno, pero tiene muchas cosas. KW, tienes que mejorar, güey. Bueno, si quieres mejorar. Si no quieres mejorar, no lo hagas. Que mucha gente es como que... Pues no quiere mejorar, güey. Pero bueno. ¡Uh! GamerApp subió un censurado, LOL. Pero bueno, nada. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos hasta la siguiente. Muy bueno, por cierto. Y gracias por los casi 200.000. No creo que cuando suba esto seamos 200.000. Así que eso. Los quiero. Síganme en Twitter y en Twitch. Que voy a hacer directos por allá. Hasta sonoreacciones. Quién sabe. Bye, bye.